Muy buenas a todos, hoy es miércoles 26 de junio del 2019, mi nombre es Costello y esto es lo más destacado de hoy. Capturan a David Murcia tras ser deportado de Estados Unidos. Tras su llegada a Bogotá, oficiales de inmigración colombiana capturaron a la cabeza de la pirámide DMG David Murcia Guzmán, quien es requerido por las autoridades colombianas por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero. Murcia Guzmán, quien arribó en un vuelo de portados procedente de Estados Unidos en compañía de 48 connacionales más, fue conducido por oficiales de inmigración colombiana hasta un área especial de la Autoridad Migratoria Colombiana en la terminal aérea, en donde tras realizar las labores de verificación correspondientes, se dejó a disposición de la Dijín para legalizar su captura, dice un comunicado del organismo. 115 billones costará cumplir con la ley de víctimas. Atender todos los requerimientos que le significan al país haber implementado la ley de víctimas y restitución de tierras, terminará costándole al país 115 billones de pesos en los próximos tres años, según lo acaba de determinar la Contraloría General de la República. El ente de control, al cumplirse ocho años de entrada en vigencia de esa norma, le hizo una evaluación y encontró que si bien el gobierno nacional ha hecho importantes esfuerzos fiscales para cumplir por cerca de unos 77 billones de pesos, todavía se necesitan unos 38 billones para cada uno de los tres años de vigencia que restan. A juicio de la Contraloría, esos recursos se requieren para poder dar cumplimiento a todos los compromisos que hay tanto en indemnización como en reparación colectiva para todas las personas que figuran en el registro único de víctimas. Según esa corporación, dada la asignación de recursos actual y las restricciones presupuestales, se considera que el plazo de ejecución de la ley y los recursos disponibles del gobierno nacional para atender los requerimientos de la población víctima en materia de asistencia, atención y reparación integral resultan insuficientes. Duro riferrafe entre la vicepresidenta y el gobernador de Nariño por glifosato. En el marco de la cumbre de mandatarios del Pacífico, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, aprovechó la presencia de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, para pedirle que honre su palabra y cumpla con la sustitución de cultivos y deje de insistir en el camino equivocado del glifosato. Junto a la petición de abandonar el uso del glifosato, el gobernador entregó la firma de 50.000 familias dispuestas a sustituir los cultivos ilícitos y que según lo denunció el mandatario local, no se les ha dado respuesta a su ofrecimiento. Romero aseguró que los costos de aspersión por glifosato son de 72 millones de pesos por hectárea y afirmó que tenemos un gobierno dispuesto a gastarse el doble de lo que cuesta la sustitución de cultivos que tiene un costo de 36 millones de pesos por hectárea. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no dudó en responderle al gobernador y aseguró que prefiere la sustitución de cultivos, pero que el objetivo es acabar con el narcotráfico sí o sí y no hay otra opción. Dijo también respondiendo a las firmas recolectadas por el gobernador de las 50.000 familias que piden la restitución de cultivos que las familias que estaban involucradas en la coca durante el acuerdo con las FARC han decidido ser esas y nada más que esas. Pues afirma, la siembra puede seguir creciendo exponencialmente con el pretexto es que van a llegar nuevos y nuevas a firmar compromisos con el acuerdo, agregó la vicepresidenta. Hoy vamos a anunciar más de 50 medidas. Duque sobre la vía al llano. El presidente Iván Duque estuvo en la mañana de este martes en Guayabetal, Cundinamarca, uno de los municipios afectados por los derrumbes en la vía al llano, previo al Consejo de Ministros que va a realizar en Villavicencio. Desde esta población anunció a la comunidad que tras el Consejo de Ministros se van a anunciar más de 50 medidas para atender las necesidades que se registran en la región por el cierre de la carretera. La idea es que hoy con las medidas tengamos un alivio, agregó el mandatario. Somos conscientes de las afectaciones económicas y por eso hoy venimos con todo el grupo de ministros a la ciudad de Villavicencio, dijo Duque, y agregó que en la capital del Meta, el gobierno nacional espera definir las medidas económicas sociales que se necesitan. El mandatario aseguró que el primer desafío a nivel de obras es lograr la remoción del derrumbe y garantizar la transitabilidad de la carretera, esto en armonía con la protección de todas las vidas y que no se corra ningún riesgo. Expresidente Santos apuesta por la legalización tras guerra perdida contra las drogas. Una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida. Así resume el fracaso de la lucha contra el narcotráfico el expresidente y Nobel colombiano Juan Manuel Santos, quien en una entrevista apostó por legalizar la droga para controlarla mejor. Miembro de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas que se reúne en estos días en la capital lusa, Santos se suma a la propuesta de la organización para revisar la clasificación de las drogas de acuerdo con criterios científicos. La clasificación viene de los años 60 y 70 y es una clasificación que no tiene mucha coherencia, más bien es ideológica, de conveniencia, explica el Nobel de la Paz colombiano. Estamos proponiendo una reclasificación basada en la ciencia, no es la ideología. El combate contra el narcotráfico en los términos en los que se viene desarrollando no dará resultados. Advierte, hace más de 40 años que estamos en esta lucha contra las drogas decretada por Naciones Unidas y no se ha ganado, y una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida. Piden a comisión de acusación incluir testimonio de Lyons en caso contra Eider Patiño. Este martes la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias, es decir, ordenó investigar al magistrado Eider Patiño, quien hace parte de la sala penal del alto tribunal y además ha sido mencionado en el ente investigador conocido como el cartel de la toga, por presuntas irregularidades para favorecer decisiones judiciales. Fuentes a la Corte explicaron que la compulsa de copias se hizo en decisión unipersonal por parte del despacho de la magistrada Cristiana Lombana en la sala de instrucción. La magistrada dispuso trasladar el testimonio tomado por ella al exgobernador Alejandro Lyons a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes respecto al magistrado Eider Patiño Cabrera, pues esa comisión es la que ya está adelantando una investigación sobre esos mismos hechos donde aparece el nombre del magistrado Patiño mencionado por los abogados Leonardo Pinilla y Gustavo Moreno en las reuniones que sustituyeron con el exgobernador Lyons en 2017. En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ya está el expediente para que se investigue si se procede o no con una investigación formal contra el magistrado Eider Patiño. En ese expediente está la declaración del exgobernador Alejandro Lyons. No hay señales de desabastecimiento. Ministerio de Agricultura sobre cierre de la vía al llano. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, aseguró que el cierre de la vía al llano no ha generado hasta el momento señales de desabastecimiento en ninguna plaza del país. Para Bogotá, los llanos no es la única fuente de provisión de alimentos, añadió. Frente al mismo tema, la gobernadora del Meta, Marcela Maya, aseguró que las consecuencias del cierre de la vía al llano impactarán al sector del turismo. Tenemos el torneo internacional del Joropo el 27 de junio y el 93% de las reservas hoteleras en esta temporada alta de vacaciones se cancelaron, indicó Amaya. Asamblea venezolana dice que 198 militares están detenidos por traición a la patria. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, señaló este martes que en el país hay 198 militares detenidos, acusados de traición a la patria, por pedir respeto a la constitución, alimentos en los cuarteles o por emitir criterios sobre la presencia de grupos irregulares. Tenemos 198 militares detenidos, injustamente detenidos, 92 del ejército, 23 de la aviación, 25 de la Armada, 58 de la Guardia Nacional, dijo el diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Eliezer Sirid, durante un debate sobre la persecución a los miembros de la Fuerza Armada. Explicó que a estos funcionarios se le siguen causas por traición a la patria por el solo hecho de plegarse a nuestra constitución o porque se han quejado porque en los cuarteles no existe la comida. Hemos presenciado relatos, historia de cada uno de los familiares que acuden a esta comisión para denunciar los atropellos, los vejámenes, las torturas físicas y mentales de los cuales son objeto estos oficiales, estos militares, agregó. Trump amenaza con respuesta aplastante a cualquier ataque de Irán contra Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con responder con una fuerza grande y abrumadora a cualquier ataque de Irán contra objetivos estadounidenses. La muy ignorante e insultante declaración de Irán hecha pública hoy solo muestra que no entienden la realidad. Cualquier ataque por parte de Irán contra cualquier estadounidense será respondido con fuerza grande y abrumadora. En algunas áreas abrumadora significa erradicación, afirmó Trono en Twitter. El mandatario agregó en un hilo de tweets que en el liderazgo de Irán no comprenden las palabras amable o compasión. Nunca lo ha hecho. Lamentablemente lo que entiende es fuerza y poder y Estados Unidos es de lejos la fuerza militar más poderosa del mundo. Con 1,5 billones de dólares invertidos durante los últimos dos años, agregó que el maravilloso pueblo de Irán está sufriendo y sin ninguna razón en absoluto. Su liderazgo gastó todo su dinero en el terror y poco en nada más. Tron dijo que en su país no olvida el uso por parte de Irán de artefactos explosivos y de bombas antiblindados, que aseguró han matado a 2.000 estadounidenses y herido a muchos más sin ofrecer más precisiones. El presidente de Estados Unidos lanzó este mensaje, pese a que horas antes su asesor de seguridad nacional, John Bolton, aseguró en Jerusalén, donde se encuentra de visita, que Tron mantiene la puerta abierta a negociaciones reales con Irán sobre la cuestión nuclear.